Muy bien, y lo habíamos comentado, vamos a estar conversando aquí, compartiendo el desayuno del día de hoy con Diego Bagú, se trata del director del Observatorio de La Plata, a quien ya le decimos muy buenos días en este desayuno virtual. Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Muy bien. Gracias por el llamado. Al contrario, gracias por atendernos, por aquí compartiendo, en este caso, desde aquí, desde Tandil, un cafecito virtualmente, no sé si ya habrá desayunado o no, como habrá sido ese desayuno. Acabo de desayunar con mi desayuno preferido, el café con leche. Y cerquita de donde están ustedes, somos vecinos. Ah, perfecto. Andamos por acá, digamos. Sí, señor. Así es. Bueno, días con, decíamos en el bloque anterior, muchas cosas que están ocurriendo arriba nuestro, mirando para arriba, en el cielo. Por ejemplo, ayer, si no me equivoco, fue el lanzamiento de alguna misión para Marte. También se está preparando una misión argentina, un lanzamiento de un satélite argentino. Hay mucha expectativa. Ya hay argentinos que están en Estados Unidos preparando todo, ¿no? Sí, exactamente. Muchas cosas, Rodolfo, como hemos charlado con, bueno, con todo el equipo de ustedes ahí, ¿no? En más de una oportunidad, porque no solamente están los fenómenos que siempre podemos ver en el cielo, por ejemplo, en estos días podemos ver antes de la medianoche a Júpiter, Saturno, en la madrugada podemos ver a Marte. Entonces, más allá de lo que podemos ver en el cielo, también ocurre que mes a mes, en estos últimos años, la actividad espacial ha crecido de una manera impresionante. Entonces, lo que antes era con cierta periodicidad, digamos, bastante extendida en el tiempo, el lanzamiento a un planeta o seres humanos al espacio, ahora es mucho más ácido. Así que, y cada vez lo va a ser más. Por eso siempre contamos que hay como una especie de nueva era espacial la que estamos viviendo. Y hace muy poquitas horas, hace 24 horas, un poquito más de 24 horas, como vos decías, hasta lo estuvimos transmitiendo en nuestro canal por YouTube, China lanzó por primera vez una nave a Marte. Es un nuevo país que se suma en la exploración del planeta rojo. Así que realmente hay mucha expectativa. Ya habían enviado una nave a Marte los Emiratos Árabes Unidos, también por primera vez. O sea, son todos hechos como históricos. Y ahora nos queda una tercera nave, por parte de los Estados Unidos, y bueno, estoy hablando en cuanto a lanzamiento, ¿no? Claro. Y bueno, para nosotros los argentinos, lo más cercano a nuestro corazoncito, y vaya si es importante, es el lanzamiento del satélite argentino Saoco, que iba a ser mañana sábado, y aparentemente pasó para el 29. Bien, perfecto. Vamos a ir profundizando un poquito en cada una de estas experiencias, o en cada una de estas misiones que se están lanzando. Esta de China a Marte. Bueno, bien lo comentaba, es por primera vez, pero evidentemente hay un camino que está marcando China. ¿Cuál es justamente el trabajo que viene realizando en materia espacial China? China viene realizando una actividad espacial muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con la Luna. Solamente tres países en la historia pudieron enviar seres humanos al espacio con medios propios, ¿sí? Los primeros fueron los soviéticos, con el histórico vuelo de Yuri Gagarin, luego los Estados Unidos de América, y el tercer país fue China. Después todos los astronautas que han volado de otras naciones, por ejemplo los mismísimos europeos, siempre han volado, o con la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, Rusia, o los Estados Unidos de América. El tercer país fue China. Y en ese sentido China avanzó mucho y tiene un programa lunar tripulado muy fuerte. China va a ser la segunda nación, nadie tiene la menor duda de eso, en descender en la Luna. La primera fue Estados Unidos hace exactamente 51 años, de hecho hoy es un día muy especial en ese sentido. Los segundos que van a descender en la Luna van a ser los chinos. Pero dentro de ese marco espacial que desarrolla el país de Oriente, obviamente tiene otros objetivos. Y el otro objetivo es Marte. No de manera tripulada, por ahora, pero sí con el envío de sondas semiautomáticas. Hace tan solo, porque es poco tiempo en lo que es la actividad espacial, hace tan solo 10 años China descendía por primera vez en la Luna con un robot. Bueno, 10 años después, está intentando hacerlo en Marte. De hecho, no solamente es un orbitador lo que ha ido de China a Marte, sino una plataforma de descenso. Y un nautito, una especie de rover, muy similar al que hace la NASA, con el cual va a descender de esa plataforma y va a recorrer el suelo marciano. Si todo sale bien, esto estaría ocurriendo en febrero del año que viene. Justamente eso llamaba la atención en estos días cuando uno escuchaba, bueno, este lanzamiento, el tiempo en llegar a estar orbitando por allí. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cómo se mide ese tiempo? El tiempo se mide en función de las distancias de los planetas entre sí. Y desde ya, para enviar una nave a otro planeta, vos no podés enviar una nave en el momento que vos desees, sino cuando el sistema solar te lo permite, en cuanto a las posiciones. Siempre con la idea de que esos viajes sean lo más económicos posible y en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cómo hacer para viajar por el espacio lo más económicamente posible? Bueno, gastando la menor cantidad de combustible. Entonces, lo que vos utilizás es básicamente dos cuestiones. Uno es la velocidad que vos le das a la nave en el momento del lanzamiento, que lo haces con un cohete. Y la otra variable que utilizás es la gravedad que te produce el Sol, que es una gravedad muy grande, una fuerza de gravedad muy grande. Entonces, lo que haces es lanzar una nave y que la gravedad del Sol, te traccione, te tire de la nave hacia un sector y que la nave directamente o literalmente caiga sobre el planeta. En el caso de la Tierra y Marte, esos lanzamientos se pueden realizar cada dos años aproximadamente. Por eso es que, quizás más de uno de ustedes habrá leído, estamos en una ventana de lanzamiento hacia Marte. ¿Qué significa? Que si no la lanzamos en estos días, hay que esperar dos años y dos meses. Entonces, por eso es que tres naves están partiendo hacia Marte en este momento. Y el viaje más o menos dura unos siete meses aproximadamente. Bien, realmente algo muy interesante, increíble, apasionante todo esto. Es de lo más interesante el cálculo de rutas en el sistema. Hay muchos temas lindos, pero en particular, cómo se viaja por el espacio es una de las cosas más interesantes que hay en ese área. Va y después vuelve. Bien, esa nave en particular queda, y la idea es probar tecnología para que en una próxima misión china a Marte, justamente puedan agarrar rocas y material del suelo y traerlas a la Tierra. La idea de ellos es hacerlo ya en la década del 30, dentro de unos 10 años aproximadamente. Bien. Paralelamente, comentaba recién a la pasada lo que tiene que ver justamente con la Luna, con esos tres países únicamente que han llegado. Bueno, y en lo que tiene que ver justamente con la misión Apolo 11, hoy se están cumpliendo precisamente años de que volvía a esa misión. ¿Por qué nunca más volvió a ir el hombre, tan pocas veces ha ido el hombre a la Luna? Exactamente, Rodolfo, 51 años del regreso, de ese viaje tan histórico, tan emblemático. No se volvió a la Luna porque el haber ido a la Luna fue un motivo político, no fue un motivo científico. O sea, la ciencia y la tecnología quedaron relegadas a un segundo plano, en el envío del ser humano a la Luna. Fue un motivo político, había una guerra terriblemente, terrible, digamos, pero fría, la famosa guerra fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y esa batalla se llevó al espacio, derivó en una lucha espacial, y de alguna manera quien llegara a la Luna de manera tripulada iba a ganar esa situación. Y bueno, la historia dirá que fueron los Estados Unidos en ese sentido. Entonces, una vez que llegaron a la Luna, no una vez, sino fueron seis alunizajes tripulados, era una ingesta de dinero lo que implicaba para el gobierno de los Estados Unidos mantener ese programa, que era absolutamente inviable mantenerlo en el tiempo. Era inviable, ¿sí? Insisto, porque el objetivo era político y ya había sido saldado ese objetivo. Entonces, había otras lamentables necesidades, la guerra de Vietnam, por ejemplo, lejos, en las antípodas mías, ¿no?, de justificarlo, pero digo, entendiéndolo, justamente yendo a tu pregunta, ¿por qué motivo? Bueno, es que Estados Unidos tenía otros objetivos en ese momento, inicios de la década del 70. Ahora, existe un motivo geopolítico, no exactamente igual, pero ese rol que jugaba entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, hoy de alguna manera, de alguna manera, no estoy trazando un paralelismo exacto, lo está jugando China, ¿sí? Y también, de alguna manera, el sector privado. El sector privado, sobre todo norteamericano, justamente es una paradoja, está traccionando de una manera que están logrando cosas que ni siquiera la misma NASA ha podido lograr. En pocas palabras, hay una competencia que tiene la Agencia Espacial de los Estados Unidos, como emblema, digamos, de la investigación espacial, en donde se está observando que muchos están haciendo grandes cosas y, de alguna manera, el gobierno norteamericano no se puede quedar atrás en esa nueva era, y yo la llamo una nueva carrera espacial. Por eso es que estamos viendo cada vez cosas más interesantes y es como que estamos, no viviendo un revival, porque yo el programa Apolo no lo vi, pero sí, estamos, de alguna manera, comenzando a ver nuevos programas espaciales muy, muy interesantes, como hacía décadas que no se veía. Bien, y este aporte de los privados en esta época, nueva era espacial, también, ¿cuál es el objetivo o cómo se entiende? Bueno, el objetivo es económico, el objetivo es económico, de eso no hay la menor duda, por supuesto que las grandes compañías, sobre todo sus fundadores, dos empresas emblemas en ese sentido, puede ser SpaceX con Elon Musk a la cabeza, o Blue Origin, que es el dueño, es Jeff Bezos, el mismo dueño de Amazon, de la compañía Amazon, obviamente por más que ellos tengan un espíritu emprendedor y visionario, del hombre en el espacio, en particular el caso de Musk, no cabe la menor duda que acá hay un motivo económico. ¿Y por qué hay un motivo económico? Porque lanzar, por ejemplo, satélites al espacio, enviar seres humanos al espacio, y toda la tecnología que hay, que se desarrolla por detrás de ello, todo eso tracciona en procedimientos, en maquinaria, hace girar una rueda económica, igual el turismo espacial. El turismo espacial es un área hiper, hiper millonaria. Imaginate que los primeros vuelos van a ser a la órbita baja terrestre, van a ser muy caros, pero no tengas la menor duda, Rodolfo, que hay muchísima gente, pero muchísima gente en el mundo, que va a pagar varios cientos de miles de dólares para viajar a la órbita baja terrestre. Quiero decir, están invirtiendo en esto porque hay mucho dinero para ganar por detrás de ello. Un negocio futuro, digamos. Un negocio futuro, pero yo te diría futuro mediano, cercano plazo, no algo a 10 años, no algo a 10 años. Yo me animaría a decirte, el turismo espacial, me animaría a decirte a 5. Después, si me equivoco, tomamos un café y te digo me equivoqué, pero no creo, está bastante cerca. Bien, entre los protagonistas privados, Space es uno de ellos. Hace poco tiempo salió una misión, precisamente. ¿En qué estado se encuentra? ¿Por qué iba a estar orbitando varios meses? Exactamente. Fue una misión histórica. Hacía 9 años, por dos motivos históricos. Hacía 9 años que Estados Unidos no enviaba seres humanos al espacio con cohetes propios, con cohetes norteamericanos, y despegando de Estados Unidos. Hacía 9, esto es algo increíble, los que vieron el programa Apolo no lo hubiesen creído nunca. 9 años, desde el 2011 al 2020, que Estados Unidos enviaba a sus astronautas pagándole un asiento a los rusos en sus naves. Algo increíble. Así como hace 51 años, era una lucha encarnizada por quien llegaba a la Luna, ahora Estados Unidos le pagaba, le alquilaba un asiento a los rusos. En el contexto de 60, era directamente inconcebible. 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 No, no, no. Nadie lo hubiese podido creer, porque es algo insólito. Entonces, histórico, uno de los motivos era ese, después de 9 años Estados Unidos despegó desde Estados Unidos con cohetes propios, llevando a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y el segundo motivo, que para mí es más importante que el otro, es que por primera vez lo hizo una compañía privada. Por primera vez, el envío de seres humanos al espacio, no estuvo a cargo explícitamente de una agencia espacial estatal, sino que fue un privado el que desarrolló el cohete, la nave y todos los procedimientos. Algo también impresionante. Eso ocurrió hace un... Ay, no me acuerdo ahora, hace un par de meses, un mes y medio, dos meses. Están en la Estación Espacial Internacional. Y ya tenemos la fecha de regreso de esos dos astronautas. Van a estar regresando el primero de agosto, dentro de muy poquito, el primero de agosto, también vamos a estar transmitiendo en directo ese regreso, porque es tan importante como el lanzamiento, te diría. De hecho, es más peligroso el regreso a la Tierra que el lanzamiento en sí mismo. Y bueno, ese es el motivo por el cual estamos viviendo una nueva era. Ahora, las compañías privadas, en particular, comenzamos con una, con SpaceX, como bien dijiste vos, ya están enviando seres humanos al espacio. Obviamente, astronautas de la NASA. Y la NASA le paga a esta empresa para que envíe sus astronautas al espacio. Y luego vendrán, seguramente, los viajes a la Luna. De hecho, ya están trabajando en eso, no cabe la menor duda. El retorno es uno de los momentos más complicados y también, bueno, también de los más costosos. Por eso es que se trata siempre de recuperar parte de los elementos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esta empresa en particular ha bajado los costos drásticamente. De hecho, yo te diría que ha provocado un problema. Ha provocado un problema porque ha generado una tecnología tan eficiente que de alguna manera ha roto con el mercado espacial. Es tal la competencia que ha producido que deja, si se me permite la expresión futbolística, deja en offside, ¿sí?, a sus competidores. Lo cual provoca un problema en la industria. Porque es como que está acaparando un mercado de alguna manera. Cosa que para los Estados Unidos no es un problema menor. Entonces, así como cuando lanzan los cohetes los recuperan y, digamos, ahorran mucho dinero en poder reutilizar esos cohetes, bueno, lo mismo ocurre de alguna manera similar al volver a la Tierra. Y es muy peligroso porque cuando la nave se desacopla de la Estación Espacial Internacional y cae, la Estación Espacial Internacional es una especie de satélite muy grande, ¿sí?, del tamaño de un estadio de fútbol. Son cilindros, básicamente, interconectados en donde los astronautas están adentro. Viven adentro de esos cilindros y hacen investigaciones. Está girando alrededor de la Tierra a unos 400 kilómetros de altura. Eso es desde el año 2000. Desde el año 2000 siempre hay seres humanos en el espacio de manera ininterrumpida. Cuando se desacopla de la Estación Espacial, la nave empieza a frenar en lugar de seguir girando alrededor de la Tierra, empieza a frenar y la gravedad de la Tierra hace que la nave caiga, ¿sí? Y claro, esa caída es a miles de kilómetros por hora y la fricción con la atmósfera eleva muchísimo el calor. Y la nave tiene que entrar en un ángulo perfecto porque si no, directamente se incinera y, por supuesto, sería una tragedia. Entonces, realmente es un momento de los más críticos, ¿sí? Obviamente está controlado, los procedimientos son relativamente seguros, digo relativamente porque siempre el riesgo está. Bueno, este regreso de esta nave se va a producir el primero de agosto. Correcto. Y bueno, evidentemente también allá para esto hay cálculos que son milimétricos y que es justamente la otra parte de las misiones, lo que se hace desde Tierra, que es igual o más importante que eso, ¿no? Sí, 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 exactamente. Los cálculos tienen que ser cuasi perfectos porque está en juego la vida de los astronautas, ¿no? Viajar al espacio debe ser realmente una de las experiencias más maravillosas que puede haber, pero conlleva su riesgo. Es un riesgo muy grande, ya lo creo. Bien. Estamos conversando con Diego Bagú, el director del Observatorio de La Plata. Estamos aquí en Tandil Despierta. Bueno, en esta situación es todo esto que se está viviendo a nivel internacional. El rol de la Argentina y, bueno, el lanzamiento inminente justamente de este nuevo satélite. A ver, ¿cómo podemos conversar? Bueno, sentimientos encontrados tengo, porque Argentina es uno de los pocos países... Vos tenés países que han sido líderes y siguen siendo líderes en el ambiente espacial y países que nunca ni siquiera tuvieron la posibilidad de soñar en trabajar en la equidad espacial. Argentina debe ser uno de los muy poquitos países en el mundo, de verdad, así la historia está escrita, digamos, en que pudimos ser líderes, fuimos líderes en su momento y como en tantas áreas de nuestra historia perdimos la posibilidad, perdimos el tren varias veces. Argentina es un país más que calificado para trabajar en actividades espaciales. Incluso de las más, digamos, avanzadas, como por ejemplo pueden ser los viajes espaciales tripulados. Tiene una muy rica historia espacial argentina. En particular, tiene mucha capacidad, de la más alta capacidad a nivel mundial para el desarrollo de satélites. Es así que, desde hace ya varios años, la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, junto con otras instituciones, universidades nacionales, por ejemplo, y empresas privadas de Argentina, desarrollaron el satélite SAOCOM. El satélite SAOCOM es el satélite argentino de observación por microondas. Es decir, es un satélite que, en lugar de observar la Tierra con cámaras que captan, digamos, luz visible, es decir, la luz que capta nuestros ojos, tiene un enorme radar para observar la Tierra con microondas. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Si yo tengo una cámara para trabajar con luz visible, puedo ver la Tierra solamente cuando está iluminada, desde día, ¿sí? Y a través de las nubes no voy a poder ver nada, porque las nubes me tapan la superficie de la Tierra, si la veo desde el espacio. En cambio, un radar con microondas, puedo ver de noche y la radiación atraviesa las nubes. Ergo, este satélite con su gemelo, el SAOCOM-1A, que está en órbita terrestre del año 2018, perdón, este lanzamiento va a ser el SAOCOM-1B, estos satélites van a poder observar toda la Tierra las 24 horas del día. Son satélites cuya datos nos van a brindar información sobre el estado de los cultivos de nuestros campos, la humedad que tienen, muchísima información, simplemente te menciono esos dos datos. Información que va a ser vital para nuestra economía, para nuestros productores, para nuestra gente, pero aparte, como va a observar toda la Tierra, esa información se puede vender a otros países. Cosa que otros países lo hacen, ¿sí? Cuando uno necesita información espacial, o la obtenés por un modo propio, o tenés que comprarla, digamos. Bien. Y esta tecnología, bueno, ¿dónde se ha desarrollado? ¿Cómo se ha hecho para llegar justamente a tener la posibilidad de, bueno, lanzar un satélite y que la información que ese brinde sirva, digamos? La tecnología ha sido desarrollada toda en Argentina, cosa que nos tiene que llenar de orgullo. Este, hubo, el principal contratista de CONAE para el desarrollo de este satélite es la empresa INVAP, de la cual hemos, muchos habrán escuchado hablar, la empresa Rionegrina, una empresa mixta en cuanto al capital, ¿sí? O sea, tiene capitales privados y capitales estatales. Entonces, las universidades nacionales, este, acá se me infla el pecho, la Universidad de La Plata fue vital en el desarrollo del satélite, no solamente del satélite SOCOM, sino de otros satélites también argentinos, y más, esto lo quiero aclarar, más de 80 empresas privadas argentinas de alta tecnología, que es algo que muchas veces no se sabe. No se sabe que tenemos, ejemplo, unas 80 empresas en Argentina que pueden desarrollar materiales de la más alta calidad, ¿sí? Para el desarrollo de satélites artificiales. Así que, me parece que es para remarcar, porque, porque el desarrollo de estos satélites genera un valor agregado de, valga la redundancia, de enorme valor, ¿sí? Es lo que nos permite, de alguna manera, luego, esa tecnología poder exportarla y poder venderla. Muy bien, estamos conversando con Diego Bagú, el director del observatorio aquí de La Plata, es un tandilense. Bueno, también queríamos preguntarle en torno a lo que se está viendo desde la Tierra hacia el cielo en estos días. Comentábamos en el comienzo, algunos planetas, Júpiter, Saturno, en algunos horarios. Bueno, podemos orientar un poquito si desde Tandil se puede llegar a ver cómo los identificamos, si es que se ven. Sí, señor, claro. Júpiter y Saturno, que son los dos planetas más grandes del sistema solar y que se ven hermosos, ¿sí? Por telescopio se ven muy lindos. A mí siempre me gusta, capaz que porque soy chicato, a mí siempre me gusta verlos a simple vista. O sea, disfrutar del cielo a simple vista, pero desde ya. Si uno tiene un telescopio, y con un telescopio pequeño te diría que alcanza, ¿eh? Un telescopio que podemos tener en casa, poder apuntar a Júpiter y Saturno. Ya a la nochecita, ya a la nochecita, tipo 9 de la noche, podemos ver a Júpiter y Saturno. De hecho, si ven a Saturno, le van a alcanzar a ver 3 o 4 puntitos, ¿sí? Depende de cómo estén las lunas, bueno, ya lo dije. 3 o 4 puntitos brillantes al lado de Saturno. Esas son las 4 lunas más grandes, perdón, de Júpiter quise decir, disculpame. Esas son las 4 lunas más grandes de Júpiter. Son las 4 lunas galileanas, son las que descubrió Galileo Galilei en 1610, cuando apuntó por prenderse al telescopio. Y bueno, y a Saturno le van a alcanzar a notar los anillos. Más a la madrugada, así que bueno, ahí hay un lindo espectáculo, ¿sí? Para ver, Júpiter y Saturno. ¿Para qué lado tenemos que orientarnos? A ver, según la hora. ¿Cómo? ¿Para qué lado nos orientamos o cómo hacemos para verlo dentro de todo lo que es el cielo? Mirá, ya te voy a decir, lo tengo acá, hacia el oeste. Tengo acá el programita, el que me simula el cielo. Correcto. Hacia el oeste van a poder ver a Júpiter y Saturno. Déjame chequear, mirá, esto sí que es en vivo, ¿eh? Esto sí es televisión en vivo. No me quiero equivocar porque... Bien. Déjame ver una cosa. Correcto. Mirá, menos mal que me fijé, ¿eh? Tipo 9 de la noche. Sí, a ver. 9 de la noche. Entre el norte y el este, hacia el noreste, van a tener a Júpiter y Saturno. Y bastante arriba, ¿eh? Bastante elevado. Luego a la madrugada, ¿sí? Vamos a correr el tiempo. Luego a la madrugada vamos a tener a Marte. Pero quiero ver exactamente en dónde lo van a poder ubicar. También, en la misma zona, hacia el noreste hay que mirar, ¿sí? Sería, de alguna manera, estando en Tandil, hacia el lado de los que estamos del lado del centro, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia la 226. Correcto. Allá arriba en el cielo vamos a tener a las 9 de la noche, más o menos, por un buen tiempo, ¿no? A Júpiter y Saturno. Y a la madrugada vamos a tener a Marte, que es un punto muy, muy rojizo. Bien. También. Así que tenemos un lindo cielo para ver. En algún momento hablábamos aquí en Tandil Despierta sobre lo que se viene, algún eclipse grande aquí en la Argentina, en el sur del país, dentro de algunos meses. Bueno, también es esa otra cosa muy interesante para ver y para conocer, ¿no? Sí. Mirá, aquellos que nunca hayan visto un eclipse total de sol, me sale la palabra, les pido por favor, me sale la frase. Intenten, si no es ahora, en alguna otra oportunidad ver uno, porque es indescriptible. No, 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 es de una belleza y de un impacto tan grande, y todos aquellos que lo han visto pueden dar fie de lo que estoy diciendo. Es de lo más bello que nos puede regalar la naturaleza. En Argentina tuvimos un eclipse total de sol el año pasado, y en esta oportunidad vamos a tener otro, que va a ser para el 14 de diciembre. Vamos a ver cómo es la situación general, ¿sí? Con toda esta coyuntura de la pandemia, nosotros desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, intentaremos ir a observarlo para registrarlo, pero bueno, va a depender justamente de cómo esté toda la situación, ¿no? Pero sí, se va a poder observar, y va a ser en la Patagonia, va a ser en la Patagonia de nuestro país. La sombra de la Luna va a pasar, va a venir desde el Pacífico, va a entrar por Chile, va a cruzar la cordillera de los Andes, va a entrar por Neuquén, la sombra lunar, y va a recorrer la provincia de Río Negro. Y va a salir por el Atlántico, a la altura de la localidad de Las Grutas, ¿sí? La localidad turística de Las Grutas, así que va a ser una especie de arco en dirección noroeste-sudeste. Todos los que estén en esa franja, una franja de 100 kilómetros, una franja relativamente pequeña, todos los que estén en esa franja van a poder ver cómo la Luna tapa por completo al Sol y realmente salió. Y hay expectativa internacional, justamente, por este eclipse, ¿no? Siempre. Siempre, y en ese sentido, la verdad que este año vamos a tener mala suerte, porque en caso de que no se pueda, digamos, bueno, de hecho muchos programas ya han sido cancelados. ¿Por qué? Porque cada vez que se produce un eclipse de Sol, que ocurre en distintos lugares del mundo, de acuerdo a donde caiga geométricamente la sombra lunar en la Tierra, ya te digo, es una franja de 100 kilómetros. Es decir, o vivís en esa franja, o, como la mayoría del planeta vive en otro lugar, todo el mundo va ahí. Y es decenas de miles de personas que viajan de todo el mundo para ver el eclipse. Digo, cada vez que se produce un eclipse, los que están ahí son afortunados porque hay un movimiento económico muy grande. Y bueno, hoy nos toca a nosotros, pero el turismo internacional está frenado, absolutamente frenado. Obviamente. Así que, bueno, veremos cómo siguen estos meses, ¿no? Respecto a esa situación. Bien. Estamos hablando con Diego Bagú, el director justamente del Observatorio de La Plata. Nos llegaba por aquí alguna consulta que aprovechamos, no estaba pautado, pero bien nos va a poder explicar. Astronomía, ¿dónde se puede estudiar? ¿Es una carrera muy costosa? ¿Cómo es el tema? No, no es costosa. No es costosa en términos de que no necesitas material, como adquirir material, ¿sí? Como pueden ser otras carreras. Correcto. Te tiene que gustar mucho, ¿sí? Como siempre decimos. Yo creo que para cualquier carrera, a mí me parece, yo soy un convencido que es fundamental sentir pasión por lo que seguís y por lo que estudias. Y si sentís pasión por lo que estudias, te va a ir bien. En algún momento te vas a recibir. Antes, pocos años, muchos años, pero te vas a recibir. Ese es mi mensaje que siempre le doy a los chicos, que traten de encontrar cuál es la pasión, qué es lo que los motiva. Y que hagan eso. Si hacen lo que los motiva, van a tener grandes chances de que les vaya bien. Básicamente, tres lugares. En La Plata, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, ahí estudié yo. En la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de San Juan. Son tres lugares, muy poquitos países en el mundo, tienen tres universidades nacionales en donde se puede estudiar astronomía de manera gratuita. Lo quiero remarcar. En esos tres lugares se puede estudiar la licenciatura en astronomía. Justamente eso destacaba, o iba a destacarlo también. El tema que son universidades nacionales, universidades públicas. Universidades públicas, y te puedo afirmar, Rodolfo, de que son de la más alta calidad. Cuando nuestros chicos salen formados en esas carreras, andan por todo el mundo, literalmente, y les va muy bien. Tenemos una formación académica de excelencia. Bien. La última de mi parte en este momento. Bueno, un mensaje también que llega por acá. Nos preguntan por el proyecto de Google para dotar de Internet. Sí, bueno, cómo está trabajándose eso, si hay alguna novedad al respecto. El proyecto más avanzado en ese sentido no es de Google, sino justamente de SpaceX con el sistema Starlink. Es un sistema, va a ser una constelación de satélites, de los cuales ya hay puesto en órbita unos 600. Y son los famosos satélites que habrán escuchado hablar de que pasan los satélites por el cielo de tal lugar. Acá en el Tandil, obviamente lo hemos visto muchas veces, llama muchísimo la atención. Yo la primera vez que lo vi, lo vi con mi hija de 10 años y yo estaba sorprendido, pero me sorprendí de verla a ella. Que siempre vemos el cielo y algunas veces le llama la atención, otras veces no. Y la carita de ella, no podía creer lo que veía en el cielo porque es algo muy extraño cuando uno lo ve por primera vez. Bueno, hoy por hoy hay 600, va a haber alrededor de unos 10.000. Esos 10.000 satélites realmente va a ser algo impactante. Vamos a estar acostumbrados dentro de poquitos años a ver el cielo y cruzar luces continuamente de un lado para el otro. En ese sentido, la calidad del cielo para observar se va a perder bastante. Y esos satélites van a brindar el servicio de Internet. Hay otras empresas, como por ejemplo Google, que también tiene una idea similar, pero está muchísimo más atrasado todavía comparado con esta constelación que es la de SpaceX, que ya están en órbita muchos de esos satélites. Bien. Diego Bagú, muchísimas gracias por este tiempo, por haber estado conversando con nosotros. Y Lustán adonó sobre esto tan apasionante como es, bueno, los fenómenos astronómicos y también las misiones que se están realizando al espacio. Muy amable, como siempre. Al contrario, gracias a vos, Rodolfo. Un abrazo. La última. Las transmisiones de Diego Bagú. ¿Dónde se siguen? En mi canal, en YouTube, Diego Bagú. Simple. No hay ningún nombre raro. Ahí vamos a estar transmitiendo todos los lanzamientos. Los invito a que los sigan. Perfecto. Diego Bagú, muchas gracias. Gracias por hablar por la radio con el canal de Leco. Muy amable. A ustedes. Muchas gracias, entonces. Hasta la próxima. Diego Bagú, entonces, compartiendo este desayuno virtual aquí en Tandil.